Voy a continuar hablando de la depresión y el aparato digestivo. Ya hablé de las microbiota, que son los millones de virus, bacterias, parásitos que tenemos en nuestro intestino y que deben mantenernos en función. El aparato digestivo es importantísimo en la fabricación de defensas y neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que se encargan, y hay uno muy conocido que es la dopamina y la serotonina. Se encargan del estado de ánimo y de la atención de ese deseo de vivir, que se llama en homeopatía fuerza vital. La microbiota envía señales del cerebro por el nervio A, se conectan, por eso le llaman el segundo cerebro. Esto ayuda a la liberación en los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina. El 95% se fabrica en el aparato digestivo y antes se creía que nada más en el cerebro. Para aquellos que padecen ansiedad, depresión, colitis, tienen que observar cómo está su alimentación. ¿Están yendo al baño? Hay unos que me dicen que tienen hasta ocho días sin ir al baño porque no tienen un horario para asistir al baño. Tienen que tener un horario así como lo tenemos para comer en el monje, tenerlo para evacuar. Sí, uno de los mayores problemas es no ir al baño todos los días. Luego, también quiero hablarles de dos personas que tienen divertículos, que son unas pequeñas bolsitas en el intestino y que si ustedes no van a un diario, no comen fibra, no beben agua, van a tener problemas de salud. Por ejemplo, que en esas bolsitas se acumula la materia fecal y entonces se les va a hacer lo que se llama diverticulitis, que es una infección y entonces se ponen graves y les tienen que cortar metros de intestino. Antes, les decían que no se comieran todas las semillas, por ejemplo, ponen en una coladora el jitomate, todo lo que tenga semiguitas. Uy, qué esperanzas que comieran chía o linaza, les decían que no y es un error. Eso es la fibra que necesita su intestino. Entonces, a comer todo eso, sí, a evacuar todos los días y a revisar si su depresión tiene que ver con su aparato digestivo. Estoy para aconsejarles y ayudarles. Soy la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Mi página www.rosachavez.com.mx y doy consulta también a distancia. 333-166-9272. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!